Hola chicos, que tal? Bienvenidos a otro vídeo donde vamos a hacer una sesión de estudio de una horita A ver si puede ser provechosa o es un truñete Antes de nada voy a coger, voy a dejar subiendo la otra sesión de estudio La voy a dejar por aquí, la voy a dejar subiendo porque estoy seguro de que va a tardar bastante en quedarse su vida Así que la voy a dejar, incluso voy a abrir la carpeta para eliminar el documento Nada más Vale Vale, dos horas, o sea, dos horas y treinta y dos minutos, o sea, no, no Va a durar bastante la subida Dale Vale 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 Y ya está. 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 Y ya está.